Yo siempre supe que ese Miguel Ignacio nos iba a dejar en la calle. Es una limaña. Ay, pero no estamos en la calle, calle. Por lo menos tenemos un lugar donde pasar la noche. Y además tenemos este riquísimo almuerzo que ha hecho my pinky friend para nosotros. Pero no, yo tengo hambre. A ver, a ver, déjame. Ya, 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 ya. Dejen acá. Ya saben perfectamente que esto es para Miguel Ignacio. Mamá, ¿en serio piensas darle eso a mi papá después de lo que nos acaba de hacer? Nicolás, yo voy a reconquistar a tu padre. Y mi estrategia es agarrarlo por el estómago. ¿Por qué no le pones un poco de veneno para ratas y acabamos con el problema? ¿Y nosotros qué vamos a comer? ¿Chifón? ¡No, chifón, no! No, 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 yo no pienso pasarme el resto de mi vida comiendo chifón. Ah, ni yo tampoco, ¿ah? Tengo que encontrar un trabajo que me dé plata y rápido. No sé qué hacer. ¿Y si haces de príncipe en nuestro show infantil? ¿Príncipe yo? Bueno, nunca me había puesto a pensar en eso, puede ser, ¿no? No, con niños no te los recomiendo. Suga un fastidio. Bueno, y los shows no son todos los días. Ah, no, no, yo necesito ganar plata todos los días. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Quieres alquilarme el micro? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para trabajarlo. Un ratito. Padre, no es mala idea. Al contrario, nos conviene. Ellos chambean y nosotros igual ganamos billete. Tienes razón, padre. Está bien, Nicolás. Te alquilo el petito. Perfecto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Sí. Cien lucas por día. Y tú pones el petróleo. Trato hecho. Ah, no, no, no. Toque, toque, toque. Ahora que recuerdo, Nicolás, tú tienes la licencia de conducir suspendida. No puedes manejar con paris. Por eso estoy yo. Tengo experiencia sobre ruedas. Ah, Franco, sobre ruedas, no sé. Bueno, bueno. Si todo está regla, no se diga más. Brindemos por el trato. Eso. Sí, no, no, ustedes no más, muchachos. Nosotros no podemos porque vamos a trabajar. ¿Qué? ¿Van a trabajar hoy? ¿Sí, Tito? Hoy mismo. Vamos, pisa. No, no, pisa, pisa. Todos vangamos, toda la loma. Vamos, vamos, señor. Pase, pase, pase. Pie derecho, pie derecho. Vamos, que al fondo hay sitio. Todos vangamos, toda la loma. Vamos, vamos, no, no, pisa. Vamos, vamos, todas las lomas. ¡Esta es la ruta! ¡Es la loma de la bandida! Nico, Nico, sube, sube. No te olvides. Sube, sube. La loma es universitaria, Nico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, Pepetito? ¿Dónde está? Bueno, 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 bueno. Pepetito están atravesando por una bonanza económica que les permite no tener que trabajar todos los días y vivir la vida a su manera. Así están las cosas, a ver. Qué suerte tienen los que no se bañan, ¿no? Tú lo has dicho, lo mismo digo yo. Qué suerte tienen, ¿no? Nico, la de conversar con los pasajeros y ayuda a esas señoras que tienen su vida. Sí, voy, voy, voy. Ahí está, ahí queda, 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 queda. Todas las lomas, todas las lomas. Angamos, suba, 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 pie derecho. Vamos, vamos. Pisa, no, no pisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Este tipo de trabajos menores. Es que el trabajo dignifica. Muy bien dicho, no, no. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ah, turismo de aventura. Ah, turismo de aventura. ¿Qué aventureras son ya? Págalo con sencillo, por favor. Págalo con sencillo. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? No, 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 no. Está fallando, está fallando. Espera. No. ¿Qué pasa? Oye. No, no, no das. No, no. Se va, no, bro. Se va, no, bro. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Vamos, pisa, no, no, pisa. ¡Espuje con fuerza! ¡Vamos, pisa! ¡Vamos, pisa! ¡Provecho, Joel! ¡Disfrutan de la suita! ¿Munda? Joel. ¿Qué colás? Colás, ¿cómo estás? Bien, ¿se puede saber dónde has estado todos estos días? Me fui a recuperar lo que es mío. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. ¿Ustedes están juntos de nuevo? Sí, sí, sí. Ahora nada, ni nadie nos hace parar. Oye, Monga, ¿sabías que Carlos Cabrera es el principal sospechoso de la muerte de la nona? No, no lo sabía. Sí, bueno, al parecer él planificó todo. ¡Está mal, está mal, está mal! Nicolás, ¿cómo te va de la constructora? Eh, me volvieron a despedir. ¿Te despidieron? Sí. Bueno, ahora tengo que ganarme la vida como pueda. Eh, Nicolás, si quieres, te puedo alquilar mi mototaxi. Pues, en caso... Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Por tu forma de ser, mi mundo ideal eres tú. Bien. Chamba, chamba ¿Nicor? Hola Hola, Luciana No me digas que Sí, sí, sí Sí, efectivamente Este es mi nuevo trabajo ¿Qué te parece? Bien Por favor Antes de sentir pena por mí Por favor, que se me un poquito de suerte Ay, ¿cómo voy a sentir pena? Me parece un trabajo muy digno Como cualquier otro Además, me parece muy bien Que dejes tus complejos de lado Y te pongas a trabajar ¿En serio no te doy pena? No No, solo una mente atrofiada Podría sentir pena Porque trabajas en una mototaxi, ¿no? Muy bien Gracias ¡Oh, oh, my! ¡Mi hijo es mototaxista! Nicolás Piénsalo Piensa en tu futuro Todas las oportunidades Que tienes por delante Eres guapo Tienes una hija Mamá, me voy a trabajar No me voy a suicidar Es un suicidio a tu dignidad ¿Qué? No El trabajo dignifica Sí, tía En eso Nicolás tiene razón ¿Ah? Deberías sentirte orgullosa De que quieras salir adelante En lugar de lamentarse Además ¿Cuánta gente en el Perú Dice que no hay trabajo Y no mueve ni un dedo? Ahí está Ay, mi Barbie tiene razón Ay, pero Nico Tú deberías tener un trabajo lindo Un trabajo lindo como Como de príncipe En mi show infantil A eso sí Tendríamos que trucar los besos Porque yo no te puedo besar Tú ya te veas A ti como un hijo Blin Blin No, tía, gracias Yo necesito algo más estable Además, este es un trabajo Como cualquier otro No, no es un trabajo Como cualquier otro No te das cuenta Es un transporte horrible A fe a la ciudad Además, es peligroso Nicolás Por favor En eso sí Tu mamá tiene razón Deberías tener cuidado Cuando manejas Está bien Y lo voy a tener Se los prometo Ahora si me disculpan No puedo seguir perdiendo el tiempo Tengo que regresar a trabajar Mamá, cambia de cara, ¿sí? No puedo No puedo No puedo cambiar de cara Se me parte el corazón De verte así, Nicolás Dime que esto va a ser momentáneo Por favor Está bien, mamá Sí, sí, es momentáneo Es lo que hay Por ahora es lo que hay Te prometo que después Busco otro trabajo, ¿sí? Ya, suéltame el brazo Y deseame suerte Suerte, suerte Pero para que te ganes la lotería Estoy hiperventilando Se me parte el alma En tu corazón Tranquila Chao, Barbie Chao Dinghi, vamos Vamos Chao, compéntelo Compéntelo Bueno Lindo verte, Lucianita Igual, Nico Que te vaya bien, ¿ah? Suerte Maneja con cuidado Siempre Chao 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 Chao, Nico Chao, Nico Y eso Chao 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 Gracias por ver el video.